Magali indignada por Dalia brindando con John Kelvin tras conciliación Magali Medina lanzó fuertes cuestionamientos a Dalia Durán por irse a brindar con John Kelvin luego que ambos llegaron a una conciliación. La hurraca no podía creer que la cubana se sentó junto a su agresor celebrando con copa de vino en mano. Además, la conductora anunció que dejará que Dalia Durán se defienda sola. Hasta me da la gana de no apoyarla más, yo ahí lo dejo, que se defienda sola, ella no sabe lo que quiere, expresó. Magali Medina enfatizó que Dalia Durán debe llevar terapia, ya que no comprende cómo puede estar así con su agresor. Ella tiene que tener terapia, no la tiene, y yo no me voy a estar preocupando por otras personas, porque finalmente me preocupo por mí, pero creo que ella no representa a muchas mujeres que sí quieren salir de una situación tóxica, manifestó. Al inicio de su programa, la hurraca afirmó que hoy es un mal día a la mujer, ya que pese a que Dalia Durán y John Kelvin concilien por sus hijos, no comprende por qué la rubia está tomando esta actitud. Así terminó con John Kelvin, con su golpeador, a quien acusa de violador, ella ahí sentada al costado, brindando con una copa de vino. ¿Por qué Dalia indicó? Escuchemos el audio entrevista. Para la mujer empoderada es un mal día. Para las mujeres que defendemos a mujeres subyugadas, pegadas, maltratadas, es un mal día. Porque hoy Dalia Durán nos ha dejado por las patas de los caballos. Y solo les voy a mostrar un ejemplo. Hoy fue a conciliar. Bien, que concilien por los niños, claro. Para la mensualidad, quién va a tener, cuántos días va a visitar el papá, cuántos días quién va a pagar la casa, quién va a pagar el agua, la luz. Esas cosas, lógico, las conciliaciones monetarias, que son las que toda pareja que se separa tiene que hacer. Pero, ¿cómo terminó esta conciliación? Es lo que a mí me preocupa. Y de verdad digo, tanta defensa por Dalia Durán. Y de pronto, ¿saben cómo terminó la conciliación? Después de ir a la notaría y firmar los papeles. Terminó así. Ella ahí sentada al costadito brindando, brindando, levantando una copa de vino. ¿Por qué, Dalia? ¿Por qué levantarías una copa de vino? ¿Por qué? Si además hoy es un día triste para ti, para mí, para todas las mujeres del país, porque la Corte Superior ha declarado inadmisible el recurso de casación que tu abogada presentó en tu nombre. Y de verdad la relevamos de su compromiso, el compromiso que tenía con nosotros, el que tenía con Dalia, porque hasta yo me da la gana ya de no apoyarla más. Yo ahí lo dejo, ahí lo dejo. Que se defienda sola porque creo que ella no sabe lo que quiere. En fin, ella tiene que tener terapia y si no la tiene, yo no me voy a andar preocupando por otras personas porque finalmente me preocupo primero por mí. Pero creo que ella no nos representa, no representa a muchas mujeres que realmente sí quieren salir de una situación tóxica, dañina y humillante como la que ella vivió por años. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.